Hey Cheo, HiStudio no solo es programación, también incluye imágenes 3D, videos corporativos que hemos visto tanto en el portal como en las redes sociales. Cuéntanos un poco sobre esa parte, cómo se desarrolla esa parte en HiStudio. Bueno, si en realidad hay muchos aspectos y el aspecto de diseño gráfico y videos 3D nos acompaña el grupo con Alexander Noguera y Oscar Flores. Alexander Noguera es mi compañero de clases del bachillerato y él tiene una característica muy importante que es la responsabilidad. Siempre ha mantenido una responsabilidad en su trabajo el cual yo he admirado siempre y que además trabaja muy bien. Fíjense bien en todas las partes de HiStudio, diseño gráfico y diseño 3D. Todos son de estas dos personas que forman el equipo de diseñadores gráficos. Muchas gracias Alexander, muchas gracias Oscar por esa colaboración que le brindan a HiStudio y hacen que este proyecto salga adelante y muchas personas lo vean. De verdad, muchas gracias.